hola qué tal bienvenidos un día más con siempre al vuestro programa los tres pa y que digan cada día para las de fallas de fiesta de poderes o no porque estén ya pues escoltan ese himno de las Fogueras de Alacant, estén ya en plenes festes alicantines, más de 300 carreras ya se han tancado el tránsit porque las Fogueras comencen ya a ir al carrer y comiencen a plantarse este cap de semana muy importante para esta ciudad de la comunidad valenciana además un cap de semana muy importante porque el divendres ya no ya colegi a la comunidad valenciana y el dilluns por primera vez en toda la historia la comunidad valenciana será festa en el día de Sant Joan así que estas festas que son las más parecidas a la Festa Fallera y que además pues tienen mucho que contar y cada vez son más los valencianos que se aproximen hasta Alacant en un cap de semana donde la ocupación hotelera va estar plena 100% de valencianos, de artistas falleras, de donanteristas, de gente de fallas, sermanadas y sobre todo de valencianos y curiosos y turistas que aniran a disfrutar de esta Festa Plena como no una Festa sin duda donde Alacant se transforma para acollir millones de visitantes y sobre todo millones y miles de valencianos. Comencemos un programa donde hablaremos de muchas cosas y recuerden que toda esa información la pueden encontrar así, que la pueden encontrar cada día a partir de las 1 y media en esas masclas que durante esta casa la vamos a dar hasta el próximo dilluns y también, como no, que a través de los redes sociales, a través del Facebook, del Twitter y del Instagram y que también que nos envíen la su información porque estamos en Fogueres, pero atención, el próximo cada semana arriba al Cap y Casal, la gran Fira de Juliol, para mí, la gran Fira de Juliol porque la de toda la vida y como no, esas presionaciones falleras. Así que a partir del mes de Juliol, todos los días así, a las 2 de la nit estaremos en directo para contaros esa gran Fira de Juliol y sobre todo para hablar de esas presionaciones falleras cal cara a las fallas 2020. Así que comencemos un programa ya con col·laboradores experts de la Festa y sobre todo comencemos ya hablando de Fogueres. Les Fogueres ya están al carrer y hoy a Vivir a las Fiestas tenemos un programa muy especial dedicado a la Festa a la Cantina. Anirem al taller de Manuel Algarra, guañador del primer Premi de Fogueres durante 4 años y guañador del Innoto Indultado de les Fogueres 2019. Gaudirem de la plantar de algunas de las Fogueres más importantes y hablaremos con algunos de los indumentaristas encarregados de vestir a las bellas del Foz de Alacant, Isabel Bartual y Noelia Vinal, así con las Seues Dames. Hoy, Vivir a las Fiestas, programa especial a la Llum de les Fogueres. Comencemos ya a hablar de muchas cosas. Como no, hablaremos de indumentaria, hablaremos de intipirotènia. Ya saben que hasta el próximo dilluns, todos los días así a Sete a Valencia, pueden disfrutar de esas masqueletades desde la Plaza de los Heros, de ese concurso de masqueletades que hacen desde Alacant y, antes de comenzar, pues tenemos aquí dos colaboradores que, como no, pues viven la Fiesta, viven la Fiesta de las Feyes y también la Fiesta del Folclore a toda la comunidad valenciana. Va ser fundador de la Federación de Folclore, va estar más de 20 años a la Junta de Valencia portando las Fiestas y, después de también un paso por la suya política, está con nosotros de nuevo a la su casa. Manuela Camaras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Yo encantado, me do mis recuerdos y encantado de estar aquí. Conocido y, sobre todo, conocido de las Fiestas de la Comunidad Valenciana, ¿no? Hombre, vamos, un poquito sí que sí que les he conocido en esa trayectoria me va a hablar de. Y, después, pues también vas a tener la suerte, como tú sabes, de estar en esta casa en un programa de Fiestas porque era más que Fiesta y porque las Fiestas son más, más que Fiesta. Y, bueno, y encantada de la vida porque me va a dar la oportunidad de conocer y de depender de todos aquellos que venían así a esta casa a contarmos cosas. Que ya estén en Fogueres, ¿eh? Parece que no arribaban y ya estén en Fogueres, ¿eh? A finalizar la Fiesta Fallera y comienza ya la Fiesta de las Fogueres, prácticamente. Sí, bueno, es una, eso, como se dice en el argot Festeres, vamos a foc seguido, vamos a foc seguido, o sea, que aún no hemos acabado túneles como aquel que dice, ya estamos en esa elección, en esa preselección, en esa tal, o sea, es continuamente de fiesta. Y, bueno, las Fiestas de las Fogueres, pues cada vez, pues son, están más arregladas conforme acabas de decir en esa presentación, porque sí que tengo que decir que la Fiesta es germana y prueba de ello es la cantidad de falles y fogueres o fogueres y falles que hay en las germanas. Claro que sí, y además un cap de semana, o nací en la ciudad de Valencia, también estará la Fiesta del Corpus, que hablaremos también de ella. Bueno, lo que me parece así que, en definitiva, toda la comunidad valenciana en Fiesta, como nos toca, la comunidad y la comunidad con más feste de toda España, y hasta ahí también estarán en las falleras machores de Valencia como no, que estarán entre Fogueres y Corpus, entre Corpus y Fogueres, ¿no, Pascual? Sí, buenas tardes. Pues estarán, efectivamente, irán a Alicante, las dos falleras mayores se desplazan a Alicante el día 21, y luego regresarán a Valencia el día 23 por la mañana, porque tienen la procesión del Corpus, lógicamente tienen que salir las dos. Cuando acabe la procesión del Corpus otra vez, coche y otra vez a Alicante para vivir, bueno, pues el día 23, el día 24, estar ahí durante todo el día, ver la crema de las hogueras, y el día 25 regresan a Valencia. Este año coincide con lo del Corpus, y la verdad es que van a estar a caballo entre Alicante y Valencia. Y por primera vez, las cortes suelen estar en un día, ¿no?, en Alicante, disfrutando de la fiesta. La corte infantil todos los años va y viene el mismo día, se va por la mañana con el autobús, hacen la ofrenda, cenan, visitan la falla infantil, perdón, la hoguera infantil del primer premio, y regresan. Y este año la corte, desgraciadamente, pues va a estar solamente una noche, vamos a estar una noche, nos iremos el 22 por la mañana, estaremos en la Mascletá, y luego por la tarde haremos la ofrenda, la cena, visita a la primera hoguera, el primer premio de la hoguera, y a la mañana siguiente regresamos a Valencia, junto con nosotros en autobús y la fallera mayor en el coche oficial, porque tiene que ir al Corpus. Sí que es cierto que las chicas de corte, como los papis tenían ya acogido hotel por varios días, se quedan todas allí, a disfrutar de esos tres días, que van a estar liberadas de todo acto. Esa es la grandeza, ¿no? Como decía, la grandeza de la nuestra comunidad valenciana, Alacant, en Fogueres, así en Corpus, en muchos pueblos, celebran también esta festividad del Corpus, en definitiva, pues es que la comunidad valenciana es la comunidad de las festes, ¿no? Es la comunidad de las festes, y también es el nuestro clima que, cuando muchas veces hablamos también de que es que todos son barros, es que todos son terraces, es que es el nuestro clima, es que la nuestra climatología es de estar en el carrer, no es de estar dins de casa. Si en vez de así estiguemos en el nord, pues estaríamos dins de casa, no, 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 no hi hauria soroll ni hi hauria res. Es cierto que nosotros, pues, nos apuntamos a res. En un petardo que escoltemos ya estamos en festa, ya estamos en tal. De fet, tú imaginas la semana pasada, también, la cantidad de fallas que celebraren la noche de San Juan, la primera noche de San Juan, es decir, que nos apuntamos a todo, pero, ojo, yo siempre digo, yo no sé, Pascual, si coincidiremos con esto, creo que sí, creo que gracias a la festa, gracias a la festa, hay esa convivencia que antigamente ya había en el carrer el Chequejuan, las personas que se sentaban a la fresca, quiero decirte, todas esas cosas se han perdut, porque ha cambiado, ha cambiado la evolución, la forma de tal, estén en el móvil, estén en el iPad, o sea, estén muy introvertidos y gracias a la festa, pues continuemos charrando, continuemos parlando, continuemos coneguendo al VI, que eso es muy importante. Sobre todo a los vecinos. Claro que sí. Los vamos conociendo a los vecinos, los vamos conociendo. Bueno, pues hablaremos también de muchas cosas, hablaremos también, si nos da tiempo de ese pequeño incidente del pasado fin de semana, que por desgracia, pues tuvimos que vivir en la ciudad de Valencia, en torno a un vecino, pues que agradecía, pues a, en este caso, pues a un grupo de colectivos falleros que estaban celebrando la festividad de San Juan, pero como hablamos, tenemos que dedicar el programa a la CAN, tenemos que parar de fogueres, los artistas falleros ya han comenzado a plantar desde la jornada ahí, sobre todo en los fallos de primera categoría, de la sesión especial, ya también comienzan a plantar, huy, los artistas de la categoría primera, de la segunda categoría, y a partir de demás comenzarán a plantar todos los artistas, tanto chicos como machos, y además los artistas que planten los barraques, porque si parlen de fogueres, tienen que plantar también y tienen que parar de barraques, pero también tienen que ir hablando de indumentaria, indumentaria que va a ser presentada hace unos días, que además, como no, nosotros van a estar en el día de la segunda presentación, y que ya, y hoy le dicen los máximos representantes de la Festa Alicantina, las Villas del Foc y las Seues Dames. Así que, vamos a conocer además de los indumentaristas oficiales, que además son todos prácticamente valencianos, de nuestra tierra, de Valencia, cómo son los trajes que portarán las Villas del Foc, de Alicantina y las Seues Dames. Según las exigencias del indumentarista, nos vamos pasando al vuelo que ellos quieren, e intentamos hacerlo cada año mejor. Tegido de algodón para que, claro, aquí hace más calor, con costura lateral, bueno, y un bordadito personalizado para cada... ...son 16 años consecutivos, estando en las fiestas, y la verdad que estamos muy orgullosos y contentos que cuenten siempre con nosotros. El fondo es crudo y para toda la engamada con granates y rojos, eso es para la mayor, las bellas y las damas mayores, y las infantiles van con colorido, llevan 12 colores, con metal, la verdad que han quedado muy bonitas. Dibujos, no son unos dibujos muy grandes para las infantiles, y las mayores, como estas chiquitas son tan altas, la verdad que los dibujos son más espectaculares. La Federación de Fogueres ha tenido a bien que nosotros trabajemos con ellos, y nosotros encantadísimos, una vez más, teniendo en cuenta que ya somos una empresa que colabora desde el siglo pasado. Sedas estrechas, colores vivos como les gusta aquí en Alicante, pero bueno, este año en concreto, tanto para la belleza infantil como para la mayor y las damas, llevan unos dibujos un poquito diferentes, no el típico dibujo de siempre, aunque sí que están los dibujos clásicos, pero sí que hemos apostado un poquito por introducir una serie de dibujos un poquito más especiales. Son réplicas del siglo XVIII, todo documentado, y pues como veis, este año hemos introducido también un poquito de la perla, aquí en el segundo de la bellea, y pues ya te digo, muy elaborados y muy bonitos, por lo menos a nosotros nos han encantado. Así son los tratos de las bellas del fuego de Alicante, elaborados que ya lluecen, elaborados por empresas valencianas desde aquí de nuestra tierra, el trabajo artesanal y sobre todo la riqueza de la indumentaria también a Alicante, con Valencia o Castelló, es la grandeza que tenemos en la Comunidad Valenciana, no solo en festas, sino en sus vestidos, en su indumentaria, ¿no? Totalmente, yo, bueno, no sé, yo acabo de ver pues toda la cantidad de gente que participa, de empresas que participen en lo que es la festa, en lo que es solamente en el tema de la indumentaria, y claro, imagina't si eso maneja dinero, si eso es economía, o sea, que yo cuando diuen es que hablar de festa, es que hablar de festa, eso es una tontería. No, 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 hablar de festa es muy serio, ¿eh? Hay muchos lugares de trabajo, muchos lugares de trabajo que dependen de la festa y que anirá creciendo cada vez más, pero tú, no cuenta si tenemos ahí gente que la va a empresas centenarias con Vives y Marí, que está ahí, y después, pues también me ha quedado mucho la atención, pues la cantidad de empresas que de fa uns años, cap así, pues han anat proliferant en el tema de la indumentaria, en el tema de la costura, en el tema de lo que es la festa y la tradición. A mí me encanta, sabes que a mí me encanta. La verdad es que la riqueza que tenemos, como hemos podido ver aquí en Alicante, que decía, colores claros, lógicamente, colores claros porque... También te pasamos hace unos días, ¿no?, con esa riqueza en Francia. Sí, en Francia, ahora hemos estado en Francia con la corte, que lo venía a decir por eso, porque, bueno, aquello era un espectáculo, la gente viendo la indumentaria y sobre todo viendo el pelo, era un sinfín de fotografías, haciéndoles fotografías a las cabezas de las chicas viendo el peinado y sobre todo la indumentaria, se quedaban pasmados de la belleza y de la riqueza que llevaban encima las chicas, tanto en vestimenta como en atrezos y en todo. Era algo espectacular. De hecho, pues han contactado, cuando yo con nosotros digo Conjunta Central Fallera, para más festivales en otros lugares de Francia. Venían allí, ¿a quién era responsable? A dar tarjetas porque yo monto este tal, monto aquel, queremos que vengáis. Si vosotros os pagáis los gastos y encima os hacéis fiesta, mucho mejor, claro. Pero fíjate una cosa, yo siempre he dicho, siempre he dicho, y ahora pues con lo que acabas de decir, me ratifico todavía más, de que en España, en España y sobre todo, y nosotros la comunidad valenciana, pero sobre todo, pues a nivel general, somos la despensa de Europa en cuanto a tradiciones, en cuanto a vistosidad, en cuanto a autenticidad, en cuanto a historia, en cuanto a gastronomía, en cuanto a todo, a todo. Y te digo una cosa, lo que decía, lo sigo diciendo, no se nos toma en serio, no sabemos vender el producto, fíjate qué fácil, Pascual, lo que tú acabas de decir, habéis estado, y la cantidad de gente que les ha llamado la atención y que ha estado. Entonces, insisto, ¿se hace, se cree en lo que tenemos para venderlo? Yo diría que no. No, no, yo te lo puedo decir, Manolo, porque por ejemplo, vamos a Fitur todos los años y antes de entrar en la feria, damos una vuelta por Madrid a hacer fotos de las vías, pues a la Plaza Mayor, la Gran Vía, y es algo impresionante, lo que hay que parar para hacer fotografías a las chicas. Y cuando vamos a Burgos, ocurren tres cuartos de lo mismo. Ahí tenemos imágenes también de cómo ha ido la Plaza Mayor de Valencia a otros lugares. Pero de fin, volvemos a las hogueras, que no nos interesa, hablábamos del índice de interés, hemos conocido cómo se dan esos trajes, yo os invito a que se acerquen a Alicante, a hora y media de la ciudad de Valencia, del Camp del Turia, de la capital del Turia, y que disfruten, disfruten de esas hogueras de San Juan, y sobre todo, aunque no tengan distancia allí, pues por lo menos que disfruten y pasen el día, y vean el trabajo de los artistas feyeros, artistas feyeros que ya están plantando, como os decía, que ya están llenando plazas y calles de esas diferentes demarcaciones de las más de 80 hogueras que se plantan a la ciudad de Alicantina. Muchos de ellos, podemos decir, un tanto por cien muy elevado, que supera el 50% de los artistas, por no decir un 80% de los artistas, son artistas feyeros valencianos, del gremio de Burriana, del gremio de artistas feyeros de Valencia, que se desplazan hasta Alicante para plantar esas hogueras, y como no, rivalrarán los premios Manuela de Garra, José Gallego, no sé si tenéis vuestras quinielas, si volverán los premios a Valencia, si dejaremos algún año ganen los alicantinos, o con todos mis respetos, o cómo va a estar el asunto. Yo creo que a nosotros no está bien que nos pronunciemos, pero aunque sí que podemos decir que tenemos muchas probabilidades de llevarse a una otra vuelta a los premios, ¿o no, Pascual? Sí, sí, yo creo que sí. Ahora, yo lo que quiero decir, lo que quiero decir es una cosa, tú has nombrado antes el tema de los barraques, y es cierto, yo no puedo entender una cosa, yo no sé vosotros, no me digáis, es que hoy has dado un crítico, no, yo no sé vosotros si podéis entender, porque yo no lo entiendo, ¿cómo es posible? Que así, a una falla, a una comisión de falla, la facen y la miren en un milímetro que no pot ni anar-se'n en res, y tú vas a Lacan, y Lacan en los barraques están en el carrer, se está cuinando en las aceras, está tal, o sea, señores que estamos en la comunidad valenciana, que la normativa es para todos y que la festa, sin esas cosas, los que organizan la festa, no pueden trabajar, no pueden seguir adelante, yo no sé cómo, cómo, lo veo yo, Pascual. Pero es que es diferente, porque tú ves el bando fallero y el bando de Alicante y te tiras las manos a la cabeza, porque yo recuerdo estos años atrás que ponía que a las 7 de la mañana se bajarán los decibelios de la música, y es impresionante, y no pasa absolutamente nada, y es lo que tú dices, una barraca puede estar de medio lado, para allá, para acá, y aquí, como te vayas un centímetro, el ingeniero no te firma, el ayuntamiento no te da el permiso, bueno, es impresionante. Y ya no parlem después en el tema de lo que estén diciendo, que allí están, están pregiendo y organizando y haciendo en la cera, que es forma parte de la festa, y sin embargo, así, pues es esa meticulositad a la hora de que eso, para mí, empobrís, y además de que empobrís, no beneficia en res a los que hacen la festa. Claro que sí, ahí está metiendo imágenes de los primeros premios del año pasado, artistas valencianas que van a triunfar, como no, a la CANT, la sesión especial, el artista José Gallego y Manuela de Garra, que además han tingut en Guaymel y no te indultas, que porten ya 5 primeres premios de la sesión especial, en la máxima categoría, los artistas también, por ejemplo, como Saer Gámez, en la sesión de oro infantil el año pasado, que en Guayn torna, y artistas que, sin duda, invadirán, arribarán a todos los racones, a todos los creuamientos de la ciudad alicantina, este próximo 5 de semana. Y, como no, a la festa, si hay planta, si hay indumentaria, no puede faltar, como decía Manolo, pólvora, de foc en foc. Ya tenemos todos los masqueletes y ese concurso cada mes, en Guaymel, a la CANT, ha apostado por la pólvora, ha apostado el presupuesto en las masqueletes de la plaza de Luceros, en definitiva, el que vaya a la CANT, que agarre, que tenga bien los suelos, o que agarre alguna cosa, o agarre alguna cosa para los suelos, porque si son fortes ya de normales masqueletes, en Guayn un poquete más, ¿no? Bueno, yo te, vos tengo que decir, y vosotros que esteu ahora también a peu de carrer, lo sabré, ¿eh? Yo lo notaré. Yo, de vez en cuando, eso de decir, ostras, parece que no se encalló, tal. Y voy a ir, eso de que te hagas esas audiometries y tal, ¿no? Y me dice, es que tienes un oído que se es menos. Yo digo, ¿cómo es tal? Y no sé cómo, pero has trabajado tan tarde, yo digo, no. Pero claro, tú saps las masqueletes que yo me he tragado allí abajo, y en la primera, bueno, pues que eso afecta, ¿eh? O sea, no es broma, afecta. Y hay que cuidarlo y tal. Es cierto que no se vive igual, pero sí que hay que cuidarlo. Y yo te digo que en el tema de los pirotécnics, torna'm a decir lo mismo. Presumimos, los valencianos, que la pirotécnia es nuestra, que los pirotécnicos son lo mejor que tenemos. Parlemos de que la pirotécnia es un espectáculo. Yo, yo digo, tratando las instituciones, ¿se trata la pirotécnia como espectáculo? Yo diría que no, porque claro, estamos siempre mirando, mirando la peseta, el céntimo, el euro, el mito, en el tema de la masqueletá, y yo no sé si alguna vez se podran hacer números a la hora de... ¿Cuánta gente va a ver un espectáculo de pirotécnia, que son espectáculos de pirotécnia, el preu que se paga, a cómo incidía, a cómo se lo dividen por la gente? O sea, es lo más barato. Sin embargo, el pirotécnic no está tratado tampoco como de humano. Sí, pero lo que ocurre en las masqueletas de la Plaza del Ayuntamiento, de la Catedral de la Pólvora, que decimos nosotros y con toda la razón del mundo... El entorno es lo que pasa, es una pasada. Nosotros que estamos a pie de calle, en Manolo, y entonces el pirotécnico, yo si fuera pirotécnico haría lo mismo. O sea, yo sé que a mí, mi masqueletá vale, un ejemplo, 100, pero que me van a pagar 5, pero es que es un escaparate para mí, para el resto de España. Y sé que después los contratos me van a llover. Y no están pagados ahí, pero pienso que recuperan después. Pero al final sí que es verdad que el titular de Manolo, en fin, en definitiva, es que tanto en la indumentaria, como en las tradiciones, como en la pólvora, como en la fiesta en general, como a la hora de dar esos permisos en definitiva, cada vez son más distinciones, ¿no? Distinciones las que se realicen en la fiesta y al final no valoramos el producto que tenemos en casa. No se valora. Lo hablamos, de boquilla lo decimos todos, pero al final, en hechos, no hay ninguno. No hay ninguno. Y yo, Pasqual, te digo una cosa. Es cierto, es cierto, que hace muchos años lo que se disparaba en Valencia no se disparaba en cada lugar, porque no se disparaba. Pero, bueno, yo te tengo que decir, yo he estado en San Sebastián, y en San Sebastián te puedes morir de lo que se dispara en el Festival Internacional de Pirotecina de San Sebastián. Y vas a Bilbao, y este me lo matéis, y vas a Santiago de Compostela, ahora en día de San Jaume, y tú ves todo lo que se dispara en la catedral, y dices, bueno, pero ¿cómo es posible que todo eso se pueda hacer? ¿Y cómo es posible que en Valencia no pueda hacerlo? En Santander. ¿Por qué? En Santander. En Santander hacen una con barcazas en el mar. Claro, ¿por qué no? Y te vas a Huelva, y Esteban lo matéis, y te vas a tal, o sea, voy a decirte, que vosotros también tenéis ese carácter, ojo de decir, y se me lo están. Claro que sí. Pues bueno, nosotros, pero último, no se os quiere mojar, quien va a ganar la sección especial, nosotros tampoco, le deseamos suerte a todos los valencianos, a todos los artistas valencianos, evidentemente también a los constructores alicantinos, pero sobre todo los valencianos, porque somos una televisión de Valencia, porque somos un tipo valencianos, y porque estamos orgullosos de así hacerlo, y de llevar nuestra fiesta a cualquier rincón del mundo. Pero hemos querido acercarnos, pues, al taller del artífice, de la ciudad fallera, del ganador del Niño de Indultad, que además, en los últimos cinco años, ha ganado cuatro veces la sección especial en Alicante. Hablamos de la artista Manuela Algarra, junto a José Gallego, y hablamos de cómo ultimaban esos detalles, a escasos dos días, antes de embarcar hacia la ciudad alicantina. Els artistes fallers estan ya de camí a Alacant, per plantar els seus monuments, que lluiran a les places i carrers. El taller de Manuela Algarra, que treballa de nou junto a José Gallego, s'ha treballat molt dur durant estos mesos, per tant, l'aconseguirà alzar-se de nou amb el primer premi de la sección especial de les fogueres. Després de quatre anys consecutius, aconseguint els seus monuments, podi i or. Ha empezado bien, porque por votación popular nos han ido tal y no, con lo cual hemos empezado bien, y con nervios, porque son cuatro años consecutivos lo que estamos ganando en el primer premio, y sentimos que cada vez tenemos más presión, tenemos el aliento ahí en la nuca, y bueno, pues nosotros intentamos hacer un buen trabajo, algo que nos sintamos satisfechos, tanto José como yo, y creo que este año lo tenemos y estamos muy satisfechos de lo que hemos hecho. El seu treball en el taller de la Ciutat Fallera torna a ser una mostra d'un estil propi i ja reconegut. Un treball que han volgut reconèixer algunes de les persones que han passat per el taller estos dies, per tal de donar suport als artistes fallers, com és el cas de la regidora de l'Ajuntament de València, Pilar Bernabé. Es importante apoyar justamente ahora a nuestros artistas, que están en un momento para ellos también decisivo, que es el momento de ir a plantar las hogueras, que también es una cita muy importante para muchos de los artistas que están aquí, en este caso en Ciutat Fallera o en otros polígonos industriales, vengo de ver también a Carlos Carsí, que están en otros polígonos en la zona metropolitana, pero que van a Alicante y que también exportan ese arte y esa maestría que tienen nuestros artistas falleros. La seua obra d'art, que serà contemplada per miles de persones durant les festes a la Cantina, porta en la seua assignatura personal professionalitat, creativitat, perfeccionisme i artesania 100%. Ahir partien rumbar a la Cant, per a la plantar en la foguera Seneca Autobusos. Ho fan amb il·lusió i la màxima cura. Després d'intensos moments, ultimen tots els detalls. Així ho afirmava Fons Tiest del seu habitual joc de treball. Sí, la verdad es que ha acabado ya y bueno, pues no sé, pues ya prácticamente ya no sé qué hacer, porque ya ahora sí que ya le damos por terminado. Todos tengamos una planta fabulosa, que no tengamos estos aires que tuvimos esta semana, a principios de semana, que no tenemos ningún percance, que todo vaya bien y luego, pues, jurado, pues habrá gente más contenta y gente menos contenta y ya está. També plena satisfacció per haber conseguido el reconeixement popular a Meninot Indultat. Un premi que, de nou, es una ley per continuar treballant. Pues en este caso hemos hecho tres hogueras, una de especial junto con José Gallego y dos hogueritas más. Con lo cual, ya nos hemos trabajado bien, nada más que no hay fallas, coger todo este trabajo por Alicante, que al final no es necesario para poder mantener el ritmo del taller. Mesos y diez de molt de treball que per fi arriben al carrer. Y es que Alacant está ya a la llum de les fogueres. Ya, en la llum de les fogueres nosotros fiquemos el punto final en el día de hoy que la gente ¿qué le dicen a la gente para que disfruten? Que vayan al corpus o que se vayan a la canta a los fogueres? Porque el corpus té también mucho que contar, ¿no? Mucho, José. Lo que pasa es que hoy nos estás apretando quién ganaba y ahora quién va hacia los fogueres y tal. Ya que ir a los fogueres y dejar un huequet para venir al corpus que es la festita grosa. Claro, que es la festa grosa de la ciudad y bueno, y recordar a todo el mundo que, como dije bien, en Valencia, el que no te la ves para no te la fiesta con lo cual ya que aproveitar de este cap de semana muy largo pero en mucha fiesta tanto en Alacant como así en Valencia. ¿Qué es lo mejor? Tú que has estado tan detenso en la fiesta del corpus en la fiesta del corpus yo te lo voy a decir ¿tú pensas que las danzas, ¿a que sí? No, no te digo las danzas. Por ejemplo, para mí la cabalgata del convite de matí es preciosa. Por la luz misma de esa que no hace esa esa solana y tal y cuando agarres ese carrer del Micalet y sobre todo por la diversidad que hay a la hora tanto en las danzas de chiquets como el capellá de las rocas como la moma que es la danza por autonomía de lo que es el corpus. Bueno, pues ahí han dejado un poquete de imágenes de lo que es la fiesta del corpus si encara no la conoces así que este próximo cap de semana si no tienes temps o diners o forma de anar a Alacant te quedes así a Valencia y disfrutes de esta fiesta grosa desde el próximo divendres al carrer ya y a la Plaza de la Verge. Pascual se ve siempre a Alacant buen viaje gracias Manolo por venir estar a la teva a casa y se esperen muy pronto a mí no me veus en Alacant me voy a Toledo a ver el corpus de Toledo muy bien muy bien bueno pues nosotros fijemos así el punto y final muchísimas gracias por estar como siempre con cada día torren de ma voy a continuar hablando de festes y en este caso demá hablaremos de la festividad grosa que como ya diem arriba este próximo cada semana a la ciudad de la capital del Turia